La Secretaría de Hábitat e Infraestructura del municipio entregó información sobre las obras que se adelantan en andenes de la ciudad. La idea es que la próxima semana inicie las actividades de obra en lo que respecta a la intervención de andenes que vamos a tener en la ciudad. Se priorizaron diferentes sectores, algunos incluyen obviamente el sector centro en sus diferentes márgenes, pero pues ya vamos a iniciar con estas obras para que de todas maneras la comunidad esté preparada para ello. Llevar a cabo en la Casa de la Cultura a las seis y media de la tarde, la idea es que obviamente las personas que están en el sector y obviamente esto es una intervención para la ciudad, pues acuda a la socialización para que conozcan de primera mano cuáles van a ser las vías a intervenir. Tenemos la carrera 21, la calle 25, la carrera 26 entre las calles 25 y 26, la carrera 27, la calle 26, carrera 26 y la carrera 25. Estas vías obviamente son entre ciertas calles y bueno, la idea obviamente la principal también es completar los circuitos que ya hemos venido realizando en el centro. Y vamos a intervenir, igual que lo hicimos como en el Tomás Uribe, un sector, un parque que lleva senderos y que también lleva juegos biosaludables. En esa inversión también tenemos sumada el tema de unos biosaludables que se van a instalar en diferentes sectores de la ciudad también. También se va a llevar a cabo el día jueves a las cuatro y media de la tarde, lo vamos a hacer en el parque de la primera infancia para que también pues obviamente las personas que viven en el sector nos acompañen. Esto es una inversión social, obviamente va en pro de mejorar la calidad de vida tanto de los habitantes del sector como de toda la ciudadanía.